En su primera llamada como presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador propuso a Donald Trump frenar el fenómeno migratorio en Centroamérica, a través de un programa de desarrollo integral e inversión. Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país, dio a conocer el tabasqueño a través de sus redes sociales. Política desaparecer al INE, un atentado, Teresa Bracho esta mañana, alrededor de las 8 de la mañana horas, López Obrador se retiró de la eventual conferencia mañanera en Palacio Nacional, para sostener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense. Durante la conversación estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien hace unos días se reunió con el secretario de Estado de EU, Michael Pompeo, para presentarle el programa de desarrollo integral para Centroamérica. La estrategia consiste en un plan de inversión, por parte de empresas y gobiernos de Canadá, EU y México en el Triángulo Norte, para fomentar el desarrollo, el empleo y el crecimiento económico, para detener la migración forzada. Política ejecutivo impugna suspensión de ley de remuneraciones política. Ahora legisladores de Morena usan el zócalo como estacionamiento.